Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Detrás de la Canasta. Una auténtica pena porque hasta esos minutos finales, hasta esos dos triples prácticamente consecutivos de Marcus Eriksson, ese triple de Ulis Baez, esos rebotes defensivos que no pudimos cerrar, que no pudimos capturar, pues han sido los que de alguna forma nos han llevado a una derrota por 90-85 en un partido yo creo que más que digno de los hombres de Neuro, de los hombres de Belconversic y en el que de alguna forma sí que se siguen viendo mejoras. A mí por ejemplo me ha gustado mucho en algunos momentos del partido la defensa de los jugadores exteriores, sobre todo del jugador Eriksson, que me imagino que dentro del scouting el cuerpo técnico tendría claro que es uno de los jugadores más entonados del Erbalife en Canarias. Y luego una vez más Albert Oliver que ha sido, no voy a decir que determinante, pero sí que con sus salidas a la pista y su participación en el juego lleva muy bien de la mano a sus compañeros de equipo. Una pena, una pena porque el equipo ha sido capaz de estar concentrado, de estar presente en todo momento, no ha habido bajadas de brazos, el equipo ha tenido carácter competitivo, pero al final la balanza pierdes y te quedan más a borde de boca, como no puede ser de otra forma. Lo correcto sería pasar página cuanto antes de este encuentro disputado hoy y pensar ya que va a haber una semana para preparar un duelo ante el Seguro Divina Juventud, que sin duda va a ser un encuentro, yo creo que sin duda determinante muy importante porque habrá que estar pendiente de los resultados de hoy porque juegan en casa ante el Real Madrid y un triunfo ante el equipo barcelonés va a suponer seguramente establecer una pequeña diferencia de dos triunfos y la verás para poder tratar de mirar un poquito más hacia arriba y como es tranquilidad de cara a afrontar esa jornada 17, la que marca la mitad de la primera fase de la liga, de la primera vuelta, ante Mombuso Gradoiro. Y como digo, encarar de alguna forma el inicio de esta segunda fase definitiva de la competición con algo más de tranquilidad. Una pena, insisto, una pena porque yo creo que Retrae Bilba Vázquez ha dado muy buenas sensaciones a lo largo del partido y yo creo que sí que se confirma un poquito la mejora del equipo. Es verdad que hay jugadores que no aportan de momento todavía, aunque hay cierta irregularidad a la aportación de pues hoy ha estado Redivo y de 20 tomas espectaculares, nos han faltado quizá los puntos de los LRB, los de Mike Glacnes, Ricardo Finser no ha jugado, entiendo que habrá preferido darle descanso y que el próximo partido, que tenga más entrenamientos y que el próximo partido ante la Peña sea partícipe del juego, porque sí que para ese encuentro nos van a hacer falta todos. En definitiva, quizá lo único que habría que corregir, si es que es posible, es el nivel de anotación en el que todos fueran un poquito más regulares. Es verdad que siempre hay jugadores que sobresalen estadísticamente, en este caso, como digo, han sido David Zomas, que para mí está siendo, bueno, está siendo determinante porque es un jugador que no le tiene miedo absolutamente a nadie ni a nadie dentro de la pintura y un jugador que no rehúye la pelea y el contacto y bueno, y Lúcio Redivo parece que empieza a coger cierto tono de irregularidad una vez que está sabiendo adaptarse o está tratando de adaptarse a una competición para él es absolutamente desconocida. Lo dejamos. Tenemos toda una semana para pensar en la Peña, para entrenar, para trabajar y estoy absolutamente convencido que esto les va a venir muy bien a los hombres de Nervo porque en cuanto a la preparación está fenomenal y sobre todo en cuanto a la recuperación física por el hecho de que ya no hay que jugar competición europea y no tenemos o no tienen esos viajes que de alguna forma a veces no son fáciles de llevar por las esperas en los aeropuertos y los enlaces. Lo dicho, feliz semana para todos y que aquí no pasa nada, que todo sigue como estaba. Chao, nos vemos en un próximo videoprograma.